¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos al primer video de The Legend of Zelda Brave of the Wild Por fin, lo prometido es deuda Y aquí estamos para empezar con esta World Truck que tanto les había prometido Van a ser los 120 santuarios, más que calabozos Más las 4 mazmorras, que esas están un poquito más largas GFs y demás Y a de logros y trofeos Bueno, no, a de logros y trofeos aquí no hay Disculpen la costumbre Guía de tips y trucos Entonces hay mucho que hacer No me voy a meter tanto en la historia principal A menos que ustedes así lo quieran Aquí solo estoy empezando un poquito con el inicio de Zelda Porque lo que sí quiero hacer es, bueno, cómo llegar a cada uno de estos santuarios Entonces de aquí van a haber varios cortes De hecho el santuario en sí en sí nos lo echamos en 4 minutitos Es súper rápido de hacer, ya verán Y aquí es cuando empieza, cuando le pones play por primera vez De ahí, pues bueno, te despiertas Insisto, esta no es una World Truck de vamos a jugar y irnos paso por paso por paso por paso Solo estoy mostrando estas pequeñas partecitas Porque si no este primer video hubiera sido muy triste de 4 minutitos Y también es el primer video de Zelda Entonces hay que darle su espacio Y esto se ve increíble, o sea Wow Si me emociona regresar a un juego de Zelda Después de tantos años Digo a cada rato un juego de Crying of Time Pero así que me ponga a jugar un nuevo juego de Zelda Tenía muchos años que no me jugaba uno Ahí tenemos que hablar con ese man Después nos ofrece el hacha que ven ahí Una voz nos dice Oye, tienes que ir a este punto que le estoy poniendo aquí Vamos a poner aquí la tabla Shake O Shake-a más bien Tabla Shake-a Oye, tienes que ir a este punto que le estoy poniendo aquí Oye, tienes que ir a este punto que le estoy poniendo aquí Si es la primera vez que están jugando este juego Pues se pueden medio atorar de como bajar de aquí Porque si, digo Luego se pueden teletransportar y es más fácil Pero la primera vez si es así de Oh madre es como bajo Entonces pues les enseño la forma en que se hace esto Aquí si se dejan caer Pues la caída los va a matar Luego pues la estamina no les da el tiempo suficiente Por eso nos vamos a dar la vuelta de este lado Ya le edité para que el pequeño Link Se mueva un poquito más rápido de lo habitual Me hubiera gustado empezar ya puesto con alguna ropa de amigo Pero no me deja ahorita lo juego Tengo que llegar hasta cierto punto Dentro de la historia que tampoco es mucho Pero tengo que llegar hasta ese punto para que puedan hacer En fin, regresa este men Que nos dice que lo acompañemos Y que nos explica que vayamos a nuestro primer santuario Que es el que está aquí enfrente Entonces hablamos con este men Eh, lo veo, lo veo Ok, pues hay diferentes formas de llegar a él Podría irme más rápido Pero, ah ya, X Todas manos están aquí enfrente Algo que realmente me sorprende Es que por ejemplo Nadar también te cuesta estamina Y es así de really O sea, técnicamente el men solo está flotando Pero, ah, bueno Un nuevo sueldo Una nueva mecánica de cómo hacer las cosas Para eso es que al hacer santuarios Podemos subirnos la estamina Y será interesante Que me voy a subir primero Porque sí quiero tener 20 corazones Igual al hacer los 120 santuarios Nos alcanza sin pedos Para hacer los 20 corazones Y tener una buena estamina Pero también hay que saber luego Cómo, pues Digamos que irle campechaneando Y porque si no puedes decir Hay puro corazón al principio Porque luego sí necesitas la estamina Para algunos santuarios Ya más adelante Entonces nuestro primer santuario Es el de Oman Aquí los muestro en el mapa Otra vez Ahí está Y entremos Van a ver que es súper rápido O sea Duró más llegar aquí Que el santuario en sí Ya nosotros no les voy a mostrar Cómo escalar Estas atalayas O como prefieran decirle O los pilares O sea Nos vamos a ir más en putiza A Bueno Se llega así o así O asado al santuario Si es que es muy complicado Si es muy sencillo Simplemente les muestro En el mapa Dónde está Para que sepan Cuál es el que estamos haciendo Si el video tendrá que durar 5 minutos Pues durará 5 minutos Aquí obviamente les edito Los tiempos de carga Porque que Hueva Usamos otra vez la tabla Para recibir nuestro primer poder Que usaremos en bastantes calabozas O santuarios Déjame activar el puto amigo Bueno Es súper Súper fácil Simplemente así Y ya podemos bajar Aunque De este lado Hay escaleras Entonces Déjenme mostrárselas Ay No me encantó Cómo quedó aquí esto Ahí está Vamos para acá Corre 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 Mi buen Agarramos Este de aquí Con este mismo Empujamos Muchas gracias Ok Vamos a pelear Contra este Micro guardián Porque ni siquiera se le puede decir Mini es como un micro Vámonos Me acuerdo que la primera vez aquí Creí que era algo muchísimo más complicado Y cuando descubrí lo tonto que era esto Dije Dios ¿Me ves en serio? A ver Venga Eche para acá Tablita Tiene esto Justamente De aquí Para que podamos cruzar Ay Esperen Un poquito más Jalamos Hacia acá Dije que jalamos Hacia acá Y listo Y con eso acabamos El primer santuario Sencillito Carismático Y por eso es que les puse lo del inicio Para que no fuera tan corto esto Va a haber santuarios más difíciles Más complicados para hacer Sí Así que no se apuren Vayamos poco a poco Igual recuerden que como hoy es el primer día Que subo Zelda al canal En la noche van a encontrar Otro video Que va a ser de Tips y trucos Que verán allá Pues Esperen en la nochecita Para verlo Este Y de aquí También me gustaría saber en sus comentarios Ustedes que elegirán al principio Un corazón extra de vida Y tener cuatro corazones O empezarse a subir la estamina Más que decir No es que lo que más recomiendan Eso Pues obviamente Esa parte no es lo que tú harías En un inicio Este Corazón O estamina De todas maneras Esto se puede cambiar Y cambiarse un corazón por estamina Así Pero eso ya lo veremos Un poquillo más adelante No olvides que si te gustó este video Ese pequeño like Siempre es bien agradecido Dudas Comentarios Cualquier cosa que me quieran decir Aquí abajo en la caja de comentarios Siempre es bien agradecido Amigos Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo En cualquier otro video Que tenga De salda en el canal O en cualquier otro video Que tenga para ustedes Que estén muy bien Y hasta el siguiente video Hasta la próxima Y bye bye